¿Qué tal amigos de NoPaseNada.mx? En esta ocasión nos encontramos con José Darío Von Torres, él es instructor de la Academia de Taekwondo aquí en Nuevo Joa. Darío, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido también. Primero que nada agradecer a tu visita para nosotros y aquí estamos para ti. Muy bien Darío, platícanos cómo fueron tus inicios aquí en Taekwondo, en este gran deporte que hemos visto hoy. Bueno, mira, yo empecé hace aproximadamente 10 años, empecé en el Instituto de Tecnológico de Sonora. Empezó primero más que nada como un deporte curricular. Ya ves que en el Instituto de Tecnológico te piden que lleves un deporte para la carrera o algo. Yo más que nada eso fue lo que pasó en mí, de que me metí nada más por un deporte, llevar un deporte y sumar un... instructores. ...es del subdirector del Colegio Estatal de Árbitros. Mi director se llama Roberto Salazar Maldonado, que es desde la ciudad de Morcillo. Él me hizo llegar el correo por el cual yo fui convocado a la Olimpiada Nacional y antes de eso también fui convocado a lo que fue la Universidad Nacional, que se celebró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Relativamente soy nuevo como juez nacional y tuve la suerte o tuve el apoyo moral, se podría decir, del director nacional del Colegio de Árbitros, de ponerme como parte fundamental de los jueces jueces que estamos dentro del área. Me tocó afortunadamente estar en varias semifinales como juez central. En finales me tocó estar más que nada de juez de esquina, pero fue una muy bonita experiencia, porque ya lo que son finales de lo que son las sub-17 y las sub-20, le corresponden ser centrales a los jueces internacionales. Yo estuve como segundo al orden en el área de combate. Ahorita en las instalaciones de la academia, en donde aquí el maestro es instructor. Hay niños, ahorita tenemos niños de los 6 años hasta jóvenes de 20 años. Ahorita es un grupo, se puede decir que está revuelto, pero cada quien tiene su papel o su entrenamiento específico en cada, dependiendo de la edad. ¿Cómo es el rol que le das a cada uno de entrenamiento? Es dependiendo de la edad y dependiendo del grado de cinta que tiene. Ah, perfecto. O sea, conforme van avanzando en su grado de club, que le decimos nosotros, es el entrenamiento que se le va dando a ellos. Darío, ¿cómo promueven la academia aquí a nivel laboral? La academia estaba vista a cargo de la maestra Juan Patricia Guanata Vera. Le tocó a ella más que nada estar en el programa Habitat, que promueve el municipio. El deporte lo promueve como un extra para los alumnos, para que se alejen de ciertos vicios malos o malas compañías que puedan tener. De hecho, estuvimos platicando previamente con lo que es la maestra donde apoyaban a esos alumnos sin costo alguno. Nos mencionó que tiene uno de sus alumnos que cuenta con, pues tiene la enfermedad de diabetes, que ahorita realmente no pudo venir por cuestiones de salud, pero que es un gran alumno y que a lo largo de estar aquí en la academia ha tenido buena participación aquí con ustedes, ¿no? Sí, así es. Él hace dos años estuvo en la Olimpiada Nacional, que se celebró en Baja California. Si no mal recuerdo, quedó en tercer lugar él. Él fue a ese viaje y durante el viaje se descompensó, pero pudo sacar adelante por orgullo, por, se puede decir, por fe de él, pudo sacar ese lugar para él, sin haber estado al 100% su cuerpo. Lo que es para la sociedad tanto en la Ojoa, que es promover el deporte más que nada. Exactamente. Y en especial el taikwondo, que es un deporte que, para lo que son los jóvenes y niños también que hemos visto ahorita en lo que fue la clase, ellos se desenvuelven tanto como físicamente, también como mentalmente. Exactamente. Nosotros le damos un entrenamiento físico y hay días donde el entrenamiento es más pesado como el día de hoy. Se pone una carga un poquito más elevada que el día de ayer. Y conforme pasa la semana, se les vamos dando plástica de cómo pudieran actuar, qué pueden hacer. Algunos a lo mejor tienen problemas en la escuela o algo. Y tratamos de buscar cómo ese problema que tienen en la escuela, que lo saquen aquí para que ya no vuelvan. A lo mejor no ayudan muy mucho, no somos psicólogos, pero el hacer deporte ayuda mucho a desestresarnos. Amigos, después de la entrevista que nos concedió el instructor José Darío Bon Torres, vamos a pasar a lo que es los informes de la Academia de Taikwondo. Adelante. Nosotros estamos publicados sobre lo que es Leonardo Magaña y Rodolfo Campadónico. Nuestros horarios son de seis de la tarde a ocho de la noche. Estamos para servirle aquí con niños desde los cinco años hasta ahora sí que relativamente hasta que el cuerpo aguante. Le enseñamos clases de taekwondo, defensa personal. Y para informes estamos en los teléfonos 64 24 28 00 32 y en el 64 21 16 91 42. Le recordamos que estamos a 300 pesos la mensualidad y 800 pesos lo que es la mensualidad, la inscripción y el uniforme. ¡Gracias! ¡Gracias! 2 4 4 4 Gracias por ver el video